Hola familia, yo soy Daniel Colino de Cocinas CJRU y una pregunta, ¿qué hay más rico que por la mañana el olor a café dentro de una cocina? A nosotros nos pasa exactamente igual, somos muy cafeteros, sobre todo aquí en el estudio. Todo mi equipo y yo nos gusta tomarnos todos los días un café y no encontrábamos la máquina que pudiera darnos servicio a todo, que tuviera todo lo que necesitamos. Pero hemos conocido esta máquina de Melita, llevamos un par de meses probándola y me encantaría contarte mi experiencia, hablarte de las piezas, de las funcionabilidades y de todos los extras que tiene esta máquina, porque a nosotros nos ha venido de perlas para poder tomarnos cada uno un café como nos gusta. Así que ni te muevas porque hoy estás en un programa especial. Os presento nuestra cafetera barista TS Smart, un modelo que como bien dice su nombre, muy inteligente, muy versátil y muy fácil de manejar. Y te lo digo porque ya lleva unos cuantos meses con nosotros aquí en el estudio, todas mis compañeras cada día hacen un café a nuestros clientes cuando vienen siempre le ofrecemos café y yo lo primero que hago al pisar el estudio también muchos días es hacerme un café. Llevamos ya muchos meses funcionando con ella y estamos muy contentos porque como te decía es muy versátil y quiero contarte lo que a mí personalmente más me ha llamado la atención. Y dentro de todo lo que me ha llamado la atención de esta cafetera quiero contarte una historia, porque lo busqué en internet y esto me pareció cuanto menos interesante. Melita, en realidad el nombre, viene del apellido de la fundadora de la empresa, porque esta empresa comienza en Alemania y comienza en el año 1908. Y todo comienza porque su fundadora, y te digo el nombre completo, Amelie August Melita Benz, estaba harta de tomar café con grumos y con pozos. Y dime tú, ¿quién no va a estar harto? ¿A quién le gusta el café con grumos? A nadie. Entonces de repente Amelie dice, oye, ¿cómo puedo hacer yo para quitarle los grumos y para quitarle los pozos al café? Ese inventa, diseña el primer filtro de café que se utiliza en una cafetera. Con esto consigue eliminar todos los residuos, tomar un cafetito. Quiero pensar, parecido al que nos tomamos ahora, o por lo menos sin grumos y sin ningún tipo de pozos. Hace más de un siglo que comienza toda esta historia y cuando lo leí, de verdad, una mujer muy emprendedora me pareció muy interesante. Igual de interesante que este modelo de cafetera. Porque una de sus grandes particularidades, que fue por lo que nosotros nos decidimos por este modelo, es que conseguimos hacer hasta 21 recetas diferentes de café. Tiene unas recetas diferentes, son muchos cafés. Pero como aquí en CJR nos gusta siempre hacer todo a nuestro gusto, cada una de estas recetas se puede modificar, puedes adaptar. Quiero un poco más de leche, quiero un poco más de café, más espuma, cuántos mililitros quiero en la taza. Cada uno tenemos nuestra taza y lo sé bien porque llevamos meses probándola en el estudio. La utiliza todas mis compañeras, la utilizo yo siempre que llego al estudio. Y a nuestros clientes habitualmente les ofrecemos un café. Entonces ya llevamos unos cuantos kilómetros con ella y ya sabemos manejarla a la perfección. Que es lo que te quiero contar hoy. Cómo funciona esta máquina. Algo que también nos gusta muchísimo es que la podemos manejar desde la aplicación. Esto es comodísimo. Entonces sacas el teléfono y puedes preparar y ajustar tu café en la app. Lo cual me parece una pasada. Como su molinillo, muy importante para nosotros. Debía de ser silencioso y también rápido. Y además con el tema del agua nos preocupamos mucho. Zonas de cal, qué tipo de agua tenemos. Importantísimo. Tecnología de filtro Pro Aqua. Una máquina muy completa que como te decía hoy quiero decirte esos detalles más curiosos que me han llamado la atención. Así que si me acompañas descubrimos juntos este modelo de cafetera. El placer de poder hacerte un café único. Eso es lo que nos gusta. Dentro de las 21 recetas que ya contiene la cafetera, te voy a decir cuatro grandes clásicos. El espresso, el espresso largo, el cappuccino y el latte macchiato. Y además otras 17 recetas más. Como por ejemplo el flat white, el risteto, el americano o el doble espresso. Pero es que además cuenta con un sistema inteligente de preparación italiano. Y esto que te hace, te garantiza que todos los ingredientes se van añadiendo en el orden correcto. Una opción que utilizamos mucho, que nos gusta mucho aquí en el estudio, es My Coffee Memory. ¿Y qué es esta opción? Yo te lo cuento. Con esta opción lo que podemos es guardar las preferencias para preparar café. Y además podemos configurar las especialidades de café para diferentes personas. Pero no solo eso, porque con los dos depósitos de grano de café, podemos seleccionar qué tipo de grano nos interesa más para cada café. Y además, gracias a la selección de granos automática, se seleccionarán los más adecuados para elaborar tu café. Y una gran ventaja es que no tenemos que estar pendientes, no hay que estar mirando todo el tiempo a ver si queda o no queda café. La cafetera te avisa automáticamente. Y no solo eso, además con la función Auto Empty Grandin, el molinillo muele hasta el último grano de café y nunca se van a mezclar con los siguientes granos. Y con la función Intense Aroma, podemos conseguir un sabor mucho más intenso con la misma cantidad de café y de agua. Y además, con la tapa Aroma Safe, importantísimo este punto, porque ahí dentro es donde está guardado nuestro café, durará mucho más tiempo tanto el aroma como el sabor de nuestros cafés. ¿Cómo de complicado es hacerte un café con el modelo Baristas? Y es que es normal hacerte esta pregunta. Yo he visto cafeteras, muchas de las cafeteras de mis amigos, que para hacerme un café casi, oye, hay que hacer un cursillo. Y es que tienen diferentes accesorios, botones complicados. Y esto, esto a nosotros, aquí en el estudio, no nos convencía. Necesitábamos algo que fuera muy sencillo de usar. Y este modelo es tan sencillo de usar gracias a su pantalla TFT. Tiene una pantalla de alta resolución, súper sencilla, que navegas con estos dos botones por los menús. Créeme que para elegir tu café no tardas absolutamente nada. Pero si ya tienes claro y te gusta uno de los seis cafés que vienen predefinidos, e incluso hacerte agua caliente para una infusión, es tan sencillo como venir y pulsar el café que quieres. Y algo que nos gusta mucho es que si hay dos personas que coinciden en el mismo modelo, en la misma receta de café, tienen la opción de dos tazas. Puedes hacer dos tazas a la vez. Y es que trae doble boquillas. Una para el agua caliente, otra para el café y otra para la leche. Importantísimo porque nunca se mezclan. Y algo que también me encanta es que incluso sobre la marcha puedes ajustar la receta. Y te cuento por qué. En este slider puedes seleccionar más o menos intensidad de café. Y en este otro slider, cuando está ardiendo el café, puedes seleccionar los mililitros. Cuando pasa al momento de la leche, también puedes seleccionar los mililitros. Y si te vas a hacer una infusión, también puedes seleccionar los mililitros de agua. Por lo tanto, según te vas a hacer el café, aunque le des a una receta predefinida, todavía puedes hacerla así, un poco más a tu gusto. Importantísimo también porque cada uno, como decía al principio, tenemos un modelo de taza más grande, más pequeño, café para llevar. Así que las boquillas se pueden regular en altura, hasta 135 milímetros de altura, que es bastante para una taza. Y ya, para rematarlo y por último, para ver que el café está saliendo a tu gusto, cuenta con una iluminación LED que justo te da la luz ahí, donde tú lo buscas, donde tú lo necesitas, para saber que el café que te estás haciendo es el café que te gusta. Una cafetera que la utilizas tanto como la utilizamos nosotros en el estudio, viene la segunda parte. Y es que tenía que ser muy sencilla de limpiar. Y es que no podíamos permitirnos estar durante mucho tiempo, desmontar piezas que fueran muy complejos. Y esta cafetera tiene algo en la limpieza que de verdad lo hace súper sencillo. Y es que el módulo de preparación sale muy fácilmente. Simplemente tiras para afuera y sale. Con esto que consigue sacar dos piezas fundamentales. Una, el recipiente donde cae el agua que te viene sobrando cuando se hace un café o cuando se hacen las limpiezas. Y dos, el recipiente donde se vierte el grano de café sobrante de cada café. Mira, es que es súper fácil. Lo sacas, coges el primero, le das en la basura, el segundo echas el agua, le das un agüita por encima, lo secas con un paño y lo vuelves a colocar. O sea, más fácil imposible. Lo mismo que el recipiente de la leche. El recipiente de la leche es este que tengo delante y además es externo, como puedes ver. A mí el diseño, sinceramente, me encanta. Pero lo que más me gusta es que lo puedes meter en el lavavajillas y lo puedes fregar a mano. Es súper fácil y tiene el tamaño exacto para que te entre en tu cocina, en el lateral, en la puerta del frigorífico. También muy importante, no tienes que andar midiendo cuánta leche tengo que gastar, me va a sobrar leche, la tiro, qué va, qué va. Tú lo llenas, lo utilizas y cuando acabas con la cafetera, sacas la cánula, lo dejas en la nevera y así lo puedes utilizar por la tarde, mañana o si hay otra persona en casa, lo puedo utilizar en diferente horario. Lo mismo que la cánula que vierte la leche, la cánula que absorbe la leche. Esto se conecta así, es súper sencillo. Por aquí pasa la leche, le hace todo el proceso y la devuelve, como te decía antes, por la cánula de la leche. Pero claro, ¿qué ocurre cuando tú terminas y esto te lo llevas a la nevera? Pero aquí queda leche, la leche ya sabes, hay un problema. No pasa nada porque retiras la cánula, tú cuando terminas la dejas aquí y con su limpieza de vapor, que es esa, no sé si lo has visto una vez cuando hacen el... Que además es esa sensación de limpieza, de pureza, limpia todos los conductos y también limpia la cánula. Sale agua calentita, bien caliente, bien caliente, arrastra toda la suciedad y la echa en el depósito de abajo. No solo en la cánula, sino en todos los conductos del interior. Y esto, esto es automático, esto es como muy sencillo, es simplemente darle a un botón. Bueno, importante también el filtro Melita, el Pro Aqua. Esto lo que hace, esto está al principio de la cafetera, ¿no? Y esto lo que evita es que cuando entre el agua, entre con demasiada cal. ¿Y por qué digo esto? Porque la cal también es importante a la hora de mantener tu cafetera. Esto puede destrozar los conductos de tu cafetera en el interior. Y dependiendo en qué zona vivas que el agua tenga más o menos cal, de verdad que puede llegar a ser un problema. Nosotros lo vemos en los fregaderos de las cocinas. Es que a veces queda muchísima cal. Esto no puede ser. Por eso, gracias al filtro Pro Aqua, todo esto lo intentamos evitar. Pero es que además, Melita ofrece diferentes productos para hacer ya limpiezas intensivas. Son limpiezas que no se hacen cada día ni cada café. Esto lo tienes que hacer, pues, con mucho tiempo. Y es que además, muchas de esas limpiezas que avisa la máquina. Tú tampoco tienes que estar pendiente ni con la preocupación ni tan siquiera de que hay que hacer alguna de las limpiezas. La máquina se encarga de todo. Pero para el día a día, que esto es lo normal, y te lo digo yo, que ya llevamos meses utilizándola, como te decía, es súper sencillo. Sacas la pieza, echas el café, le das un agua, la leche la colocas en el interior. Cuando vienes y la enciendes, automáticamente te hace siempre una limpieza de esas de vapor. Y en un momentito, estás ya preparando el café que te gusta. Todavía recuerdo cuando nos llegó nuestra cafetera de Melita, la abrimos, empezamos a sacar todas las partes, los accesorios. La colocamos y descubrimos que tenía una aplicación, la Melita App Connect. Y dijimos, ostras, hay que descargársela. Nos la descargamos y mi compañera Inés y yo, que fuimos los que primero empezamos a ver todas las opciones, me decía, mira Dani, pues es que es súper sencillo, se puede configurar absolutamente todo. Pero cuando te digo absolutamente todo, es todo. El aroma, la intensidad, la cantidad de café, la cantidad de leche, el orden, si quieres modificarlo también, de los ingredientes a la hora de vertirlos en la taza. Puedes modificar los mililitros, o sea, es que todo, lo puedes hacer todo, para conseguir el café que te guste. El café exacto para ti. Y dices, menudo rollo, ¿no? Toca andar cambiando todas las partes. No, lo haces una vez. Y cuando te hace el café que a ti te gusta, lo guardas como favorito y lo siguiente al entrar, simplemente le das a tu café favorito y te lo prepara automáticamente. Tú sentado allí, la cafetera allí, se pone a funcionar. Dejas la taza y obtienes tu café sin levantarte del sitio. Pero no solo sirve para poder modificar, hacer todas tus recetas, que ya sería más que suficiente, sino que cuando la cafetera te muestra un aviso, algo de limpieza, que tienes que cambiar, que tienes que hacer, te lo muestra en la cafetera, también te sale en la app. Y lo que más nos ha gustado es que, claro, los primeros mantenimientos, pues no entiendes muy bien, qué pieza tienes que sacar, qué puedes meter debajo del grifo con agua, qué piezas no puedes meter debajo del grifo. Te surgen muchas dudas. Y, claro, lo último que quieres es tropear tu cafetera. Lo bueno de los tutoriales es que te lo explica absolutamente todo y, además, súper sencillo de ver, que dura muy poco, muy claro y muy directo. Y tengo que decirte algo, que no te preocupes, porque la primera vez, evidentemente, lo tienes que ver para familiarizarte. Pero nosotros, una vez visto cada tutorial, ya no lo hemos vuelto a ver porque es súper sencillo. La mayoría de los mantenimientos es abrir alguna pieza, vaciarla, echarle un poco de agua, limpiarla y volverla a colocar. O sea, tardas menos de un minuto en hacer cualquiera de los mantenimientos. Muy cómoda. Por eso, para nosotros, este modelo, Barista TS Smart, fue una de las cafeteras que podía soportar toda la presión y todo el tránsito cada día aquí en el estudio. Porque, de verdad, que todos los días hacemos muchísimos cafés. Solo nuestro equipo somos 15 personas más. Los clientes que llegan al estudio todos los días, nos encanta hacernos un montón de cafés, nos encanta modificar y ajustar a cada gusto de cada uno los cafés y lo usamos muchísimo. Si estás pensando en una cafetera para tu casa, confía en mí. La Barista TS Smart es tu cafetera. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!